En Honduras, las mujeres que aspiran a una carrera política enfrentan conductas machistas, discriminación y trato desigual por parte de sus colegas, llegando incluso a sufrir agresiones verbales, como lo experimentó la diputada Lizy Cano. Múltiple cantidad de veces he sido objeto de violencia política al interno del Congreso Nacional. Y aquí sí debo destacar algo, no solo Lizy y no solo diputadas del Partido Nacional, aquí sí yo debo ser solidaria con todas las mujeres de todas las bancadas de los diferentes partidos, porque todas hemos sido objeto de violencia política. La misoginia, la discriminación por ser mujeres en el Congreso es imperante, es inminente. Ante esta situación, el Centro de Estudios de la Mujer en Honduras facilitó un encuentro entre movimientos de mujeres y legisladores, con el objetivo de darle seguimiento al anteproyecto de ley que promueva la protección y establezca medidas contra la violencia y discriminación en el ámbito político, según informó Suyapa Martínez, directora del Centro. Porque es tiempo ya de tener un marco legal que sancione la violencia política contra las mujeres, que en todos los periodos legislativos se ha ejercido, en todas las campañas se ha ejercido violencia política hacia las mujeres. En este contexto, la diputada independiente Ligia Ramos dijo que en este diálogo se discutieron medidas que protegen la integridad y dignidad de las mujeres políticas, buscando identificar errores y definir acciones correctivas. Me parece a mí que también aquí la participación no tiene que ser solo de mujeres políticas o diputadas, tienen que venir y ser integrados por los hombres dentro del Congreso Nacional, que son mayorías, y que ellos adquieran compromisos con el movimiento feminista para ayudarnos a venir y preservar nuestros derechos y tutelar nuestros derechos o legislar para eso. La diputada Ramos subrayó la urgencia de una legislación acorde a la realidad, destacando que la violencia y discriminación hacia las mujeres en política no puede ser ignorada, a pesar de la predominancia masculina en el ámbito político. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con las imágenes de Efraín Guerrero les informó Melvin Rápalo.